hola chavales ahí estamos en el lugar de nuevo y esta vez vamos a hacer la misión que nos quedaba del otro día de la temporada 4 la temporada 4 perdón y la misión 3 creo que era nos mandan conseguir aliados para la tribu jacquette vamos a ver por aquí ahí adelante a ver qué se cuece allí era lo último que nos quedaba del otro día cuenca de lo del hielo al descubierto la cuenca del hielo arriba hay que dar la vuelta por aquí bueno igual no hay que dar pero gestión se mete ahí contra el suelo vamos a pillar al raptor que corremos más ahí estamos ha descubierto cumulus corre campos andamos cerca ya el cambio para el grifo otra vez se puede vale hay que hablar con este reúnete con la exploradora yacuti en los territorios de pizmik pides ayuda pero no quieres compartir comida cuando mi gente se muere de hambre no soy una intendente soy una exploradora de avanzada lancero del sol descansa comandante esta es la cabecita chipil los despertados tienen asediada a su gente pero ella se niega a ayudarnos a combatirlos los muertos se han llevado a nuestros mejores guerreros incluso kilik mi sargento naval sin ellos no podemos cazar para comer ni librar vuestra guerra cabecilla veré qué puedo hacer para encontrar a tus guerreros por fin alguien que entiende el arte de la negociación vamos a encontrarle a los chiquillos a éste que están en dirección contraria a la opa esto es arriba de la montaña hay que ir por aquí abajo quizás es abajo no sé ahora miramos ostras eso mira es abajo por aquí por aquí son son de la inquisa vamos a apretar a éste son despertados de la inquisa ahora no pega eso ahora no pega eso así 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 Ah, que se hacen invisibles No me acuerdo de la bandera, tío De lo estandarte, bueno Se llevarán a Kilik por allí Si vas tras él, lo libraré Yo libraré a los demás Bueno, bueno Por allí, ¿qué es? Por allí es para arriba Pum, 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 pum Tú también Arriba Un día de pilos Y venga A ver qué nos cuente este Te estoy dando, ¿eh? Te veo Ay, canchis, te he cortado el ataque Vaya por Dios Muerto A ver, Kilik, no estarás muerto Está muerto A menos no haber llegado el tiempo para tener esto Por mala suerte, chico ¿Y ahora qué? Hay que volver a hablar con el otro Supongo que dice Vuelve junto a los exploradores, Yakuti y la cabecera de Chipino Ah, justo Me tiré en combate A ver si le damos salida de aquí Oh, qué pesadilla Venga, sal de combate Ahí estamos Vamos Dando la exploradora y la cabecilla Va a llorar un poquito por su supercomandante ese Pero Es lo que es Nos has traído a casa a nuestros guerreros y cazadores, comandante Te prometo que Yoko pagará por lo que le ha hecho a tus agentes navales Tu causa es su justa Dispondrás de mis mejores hombres para tu guerra Es lo que menos puedo hacer Los enviaré a reunirse con el tribuno Ridlock En el frente Excelente, recordad que estamos juntos en esto Ahí estamos Ahí estamos Nuevo Misióncilla Domino de larga Nuevos aliados completados Aquí Zeym, comandante El avance hacia Gandalf se ha estancado Ridlock necesita explosivos de alta calidad en el frente Los suministros se han agotado Así que Faren decidió asaltar al campamento enemigo Un campamento Ahora pretende llevárselos por su cuenta a Ridlock Más allá de las murallas No lo conseguirá Maldita sea, iré a ella misma para intentar arreglar el lío Ajá Faren, faren Este tío no da más que problemas Pues nada Nos vemos en el próximo capítulo, chavales Suscribirse y darle a like si os ha gustado Y hasta luego